siempre pidiendo permiso nos dejan entrar a filmar así que vamos a grabar todo tokio toys de aquí de birmingham obviamente como ya saben sin editar y directos crudos juguetes que lo que amamos o no todos estos son los de Gundam creo vamos a mostrar un poquito todos yo soy Sebastián este es el canal que no existe saben como todos los vídeos que vamos haciendo para los fanáticos obviamente están las herramientas también que la vi también que las vendían en walmart y en target una parte coleccionismo ya saben mientras les digo suscribanse al canal compartan lo que denme más fama más todavía más necesito bueno acá toda esta parte que nos hace una dos manga hay bastantes pero yo voy a ver más que todos los juguetes las cosas que me mueven por el mundo mira que dulces y los que hacen eventos o los que tienen stands amigos como Karina pueden ver lo que es la tendencia acá lo que valen las cosas esto es tokio toys aquí en birmingham para un local no gigante pero bastante completo seguramente de las cosas de bts que son todos fanáticos estos los de peluche 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 para ver si las tienen todavía cosas de Overwatch esto nos llaman BTS hay que dar un segundo la cámara me parece que no está haciendo un poco ahí está esto es justo gamer para guille que tal guille esos chabelitos eh un poquito más elaborados de peluche están como una cajita BT21 no sé lo que es no caso una es una serie algo posters también como en la vieja época que uno iba y elegía posters tengo miedo de tirar todo uh miren este me acuerdo si cuando buscaba los de schorzenegger en los 90 chicos llegamos a los locales a buscar posters mirá que lindo ahora se da un obelé del futuro escucho los gritos de guille y todos los fanáticos de velaria ansieta la mejor la única banda tributo ochentosa uh carina no sé si estás viendo este video te mando un beso Henry y 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 hay otro y 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 son muchos model kits no sé si se hace un juguete y y y y aparte de los posar y 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